Cabellera contra Cabellera, sin empate y sin indulto, si hubiese empate, las dos contendientes perderán la Cabellera. Por un lado, aparece con toda esa, ese coraje acumulado a través del tiempo desde que perdió la máscara, precisamente con su rival, y ahora queriendo cobrarse todas las cuentas, tenemos a la Briosa. Y a continuación, señoras y señores, la número uno de México, la luchadora más espectacular, la diva, Marta Villalobos. Como referi para esta contienda, ya se morían de ganas de saludarlo, así que sin más ni más, reindámosle todo nuestro cariño al Tirantes. Mientras tanto, señores y señores, vámonos a lo que es el arranque de esta disputa. Arturo Rivera, esta disputa es de máscara contra máscara, en los rudos, los superlativos, Cabellera contra Cabellera. Así es, y aquí, dos rudas, y el apoyo para Marta, la diva, la que se ha encumbrado, y la Briosa, quiere que todo el público se calle. Es rarísimo ver lucha de damas, Cabellera contra Cabellera. Bueno, pues así es el destino, hay que apostar algo cuando se llega a todos esos límites. Por fin el Tirantes pide que suene el silbato. Aquí está el silbatazo para la primera caída. Le dice, ahí, Lile Arrangel, la Pantera Sureña, su compañera, que actúe con inteligencia. La Monster, la otra, Second, quién sabe qué tanto le dirá, pero yo creo que es palabras de aliento. Aquí empieza Marta Villalobos con su ataque destructor, están jalándose el cabello mucho antes, se lo quieren arrancar desde antes de que empiece, o que desde antes de que termine la contienda. Es odio grande el que se tienen estas dos mujeres, recordamos, mi querido Alfonso Morales, esa excelente función en el centro internacional Acapulco, donde la Briosa perdió la máscara. Así es, Arturo Rivera, mientras tanto, vámonos. Vámonos cuando aquí hay un cambio. Y estamos ya instalados en otro. ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! Aquí tenemos en la escena a esta que es la número uno, la diva Marta Villalobos. El golpe de taquete o de manaita directamente sobre la hija del enorme Zugi, Zugi, Zugicito. Marta Villalobos es la dama Arturo I que conquistó Bolivia. Es una de las luchadoras más connotadas y es verdaderamente extraordinaria, es espectacular. De manera tal que vamos a ver una lucha de cabellera contra cabellera. Raro decíamos entre mujeres, pero bueno, aquí están. Si pierde Marta Villalobos dijo que también le colocó al triturador, lo van a dejar a lo Enrique Bermúdez de la Serna. Aquí la está derribando. Vamos a ver, va a intentar hacer la tapatía, no. Primero como que tenía avisos y ahora una especie, una derivación quizá, que quiso ser de la de a caballo. No se rinde, ah, pero qué galón de cabello le está dando. Se rinde Marta Villalobos. Esta es la cavernaria con la que Marta Villalobos rápidamente pasa a bailar las calmadas, Alfonso. Esta es la manera Arturo Rivera como la Villalobos está siendo sometida por una maniobra que inmortalizar el enorme, el enorme. Señoras y señores, Don Rodolfo el Cabernario Galindo, amo y señor de Xochivilco. Vean nada más la forma como la Villalobos está siendo sometida. Ella le ganó la máscara en Acapulco como ya se apuntó. Pues bien, amables amigos, vámonos a hacer la prueba. Aquí tienen ustedes a Marta Villalobos un poquito más. Cuando a las alturas la gente está metida con esta que es la diva, la número uno. Perfectamente bien contestado como dijera el Dr. Iku, Don Jorge Marrón. Aquí tienen una segunda, segunda caída que es verdaderamente impresionante cuando aparece por ahí. Este que se le colocó, vaya manera de castigar a la hija del gran Zug y su padre, figuro nononón de la lucha. Sin duda alguna y ella lleva una carrera impresionante, la ha tenido. Un accidente consideró ella perder la máscara cuando Marta Villalobos estaba poniendo alma, vida, corazón. Y quizá más hasta el extra de los de suadero que se metió antes de venir al cuadrilátero. Pero le falló. Y aquí lo que no les falla, vaya duelo. ¿Cómo se están jalando el cabello? Y ahora la empieza a arrastrar. Ah, qué vaya manera, no se deja. Esta briosa, pues vamos, no es, no está incompleta. No le falta nada. Tiene el carácter, el coraje y el deseo enorme de la venganza. Aquí en el juego de cuerdas trata y saca a Marta Villalobos. Está aventándola, no, 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 se necesita mucho más. Y vamos a ver por qué Marta en este tipo de situaciones es muy especial la Monster que sufre. Y Lilia Rangel muy bien portadita, patadas voladoras, hace que caiga de manera desdibujada la briosa. Aquí está junto a su second. Y algo dice la Monster, algo dice la Monster. Y contando el tirantes, este se le colocó. Niños, háganme caso, hagan la tarea si no se van a poner como este señor de feroz. Vamos a ver, aquí empieza a ser ya presa del cansancio. Y es que mucho desgaste de nervios, mi querido Alfonso Morales. Este tipo de luchas, todo lo previo, es un desgaste tremendo en lo anímico. Así es, Arturo, mucha pérdida de calorías. Aquí tienen a la discípula predirecta de Panchito Villalobos, su padre. Un auténtico maestro, como te extrañamos, Panchito. Aquí tienen ustedes una desnocadora cuando aparece la canadiense la Monster. Esta dama que va a retirar de la lucha libre profesional a Lola González. Vean nada más este. Esto, Arturo, también es violación. Sí. Está jalando del pelo. Ajá, pero de manera terrible. Y pregunta, le dice a Marta, ¿se acabó? Sí, se acabó. La segunda caída la está empatando. Con la vara que midió, fue medida la briosa. Una caída por una. Y esto, uf, la verdad, está que arde. No ha sido una lucha espectacular. Ha sido de esas luchas sordas, de mucha, de mucho coraje, de mucho desgaste, pero sobre todo de mucha violencia. Se quieren arrancar el cabello. Y aún sin que llegue el Fígaro, Fígaro, Fígaro. Así se conoce a los reyes de la tijera. Mientras tanto, amables amigos, la gente está gritando México, México, México. Cuando le recordamos que Marta Villalobos, la Moster, la Briosa y la Pantera Sureña son estelares triple A. ¡Vámonos! Con esta que es la Briosa. La Briosa luchadora que nos hace recordar al enorme Jarochita Rivera. Quien nos recuerda a la novia del santo, a Doña Irma González. Que donde quiera que se encuentre, la recordamos a Mizuki Wong. Una estupenda luchadora ya del imperio del sol naciente. Por aquí tienen a una auténtica exponente del pancrasio nacional. Es lo que quiere hacer este impresionante tirantes. El referí de mayor popularidad. Aquí al hilo de las sogas, cuando hay sogas, la lucha se tiene que invalidar. Mientras tanto, tirantes Marandrín le está indicando que golpeó con el puño cerrado. Rivera, ¿qué puedes decir a eso? Bueno, pues que el tirantes yo creo que debería ejecutar una ley de la ceguera. Porque es lucha de apuestas, va mucho de por medio. Pero sobre todo, mira más allá del pelo, yo creo que va el orgullo. Ah, pues no sé si la que pierda tendrá que ponerse peluquín o andar mostrando, como se dice por ahí, sus miserias después de lo que suceda. Están abajo del cuadrilátero. La Ríos está sumamente cansada. Se nota porque el esfuerzo ha sido bastante, pero bastante grande. Está Marta Villalobos recibiendo la calidez de la gente ahí en primera fila. Y estrella su rival contra uno de los postes. Marta Villalobos ejecutando abajo del cuadrilátero toda esa sabiduría que le ha llegado a ser de las consagradas, de las grandes y de las que más teme la gente. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, aquí está estrechándola nuevamente. Marta Villalobos como que empieza a tomar la iniciativa fuerte. Y en qué caída la Monster circunmando el cuadrilátero. Vamos a ver, ya le quitaron, le movieron a la presa. Era precisamente Marta Villalobos. Aquí la gente muy enojada con la actitud. Mira hasta dónde la va a meter, Alfonso. Hasta abajo del cuadrilátero. Esto lo habías visto antes. ¡Jamás! Esta es una maniobra de esta ruda, 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 rudísima. Esto no está permitido. Tirantes, descalifícala. Tirantes, por favor. ¡Descalifícala! Esto no es posible. Ustedes que son los aficionados de la tarde de sábado, estarán de acuerdo que debe de ser descalificada la Villalobos, Arturo. Bueno, en fin. Que ahí, ahí está. ¡Ah, ya sangrando! Sangrando la riosa. Yo creo que abajo del cuadrilátero debe de haber algunas cosas. Ahí, pues, los tensores o algo que son, pues, de alambre o algo. Y ahí, después de la patisa y como está oscuro, por ahí fue donde sangró esta briosa. Está impresionante esta lucha. Bueno, y es que decíamos, el duelo es de cabelleras. Aquí están ya regresando al cuadrilátero, por fin, después de mucho tiempo. Y aquí Marta Villalobos tiene la ventaja mímica, sobre todo. Vamos a esperar que venga con todo su ánimo con este golpe de derecha que le está dando de una manera terrible. Sigue sangrando. La proyecta contra las esquinas. Deslucadora terrible. Y ahora el cangrejo. Aquí la tenemos. Vamos a ver el medio cangrejo. Aquí le está diciendo si se rinden o no. Algo está pasando abajo. Oh, la Monster no se cayó solita. Le empieza a corretear. Cuidado. Ahí, le coloco. Y las luchadoras, mientras tanto, no se dejan en su intento. Y le arranque. Él sabe que esto puede ser peligroso. La Monster aquí algo exige. Mientras tanto, la acción continúa en esta tercera, tercera caída. Es dramática la acción. En esta lucha de cabellera contra cabellera. Lo superlativo es máscara contra máscara. Aquí está sacando. La Villalobos directamente chocando con el tensor. Y aquí está golpeando esta que es la Villalobos. Aquí es golpeada por el magnetófono. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Esto es para la historia! ¡Esto es para la historia! ¡Es impresionante la forma! ¡Está discutiendo por ahí Arturo Rivera! Bueno, vienen las reclamaciones, Alfonso, de parte de la Pantera Sureña. Precisamente de lo que se había dicho. Y vamos a ver. Aquí está llamando al licenciado Aceves, quien es el alto comisionado de la lucha libre. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué le están hablando al réferi, licenciado? Hemos encontrado, Cuba, algunas anomalías en esta lucha. Así que declaramos vencedora a Lola. Bueno, a Marta Villalobos. Marta Villalobos es la triunfadora de esta lucha porque intervino su second, la Monster, agrandiéndola. Bueno, pues ya lo escucharon. Marta Villalobos gana porque la Monster le pega con el megáfono a Marta. Se rectifica la decisión por parte de la Honorable Comisión de Boxing Lucha. Así que la decisión está tomada por la más alta autoridad y está perdiendo la briosa por intervención de su second. Arturo Rivera, señoras y señores, esto es para la historia. Nunca antes en la historia de la lucha libre, desde 1933 a la fecha, se había dado un fallo de estas características. El tirantes no vio porque el eco loco le había jalado ahí el brazo. Por lo tanto, la canadiense, la Monster, golpeó con el aparato del eco loco. Muy bien, muy bien por Daniel Acevedo, representante de la Comisión de Boxing Lucha, cuando Arturo Rivera, tú estás cerca de la acción, adelante. El tirantes dice como argumento que él no vio cuando se utilizó el megáfono y la Monster llora el dolor terrible de saber que por su culpa está perdiendo la cabellera labriosa. Esto es para la historia. Todos ustedes estarán de acuerdo, amables amigos, que esto es de justicia. Esto es justo. Esta canadiense golpeó de una manera artera porque no debería de haber intervenido. Daniel Acevedo, es comisionado, determinó que es descalificada labriosa. Mientras tanto, nos vamos rápidamente con Arturo Rivera, que debe de estar lleno de alegría, gozoso y aleluyo, cuando vamos a escuchar. Bueno, vamos a preguntarle precisamente a labriosa qué sucedió. Señor, me están robando. Yo le estoy ganando bien. ¿Por qué? Estoy ganando bien, señores. ¿Por qué? Yo estoy ganando bien. ¿Por qué me la roban? El alto comisionado indica que su compañera pegó con un megáfono. Es que él no vio, es que él no vio. Por favor, él no vio. Me están robando la lucha, señores. Bueno, la Monster está sufriendo y la SECON de Marta Villalobos nos quiere decir algo. Mira, Briosa, Briosa, yo vi cuando Monster le pegó a Marta. No necesitas de madrinas para ganar esta lucha. Bueno, pues estas son las decisiones ya tomadas. Y es que yo creo que el público también merece opinar. La vemos muy impresionada, señora Angélica María. ¿Qué le ha parecido esta decisión y qué le ha parecido esta función? Yo estoy impresionadísima. Hay mucha sangre. ¡Qué bárbaras! Estas mujeres son buenísimas. ¿Y la decisión de que pierda una la cabellera? Bueno, nosotros le vamos a Marta, pero no sé si este... Marta, ¿verdad? Marta, Marta. Bueno, muchas gracias, Alfonso Morales. Gracias, Arturo Rivera. Señoras y señores, esto es histórico. La justicia ha imperado. La ecuanimidad del comisionado se ha impuesto. La ecuanimidad del comisionado se ha impuesto. ¡Gracias, Arturo Rivera! ¡Gracias, Arturo Rivera! ¡Gracias, Arturo Rivera! ¡Gracias, Arturo Rivera!